Hola, os voy a grabar una demo de cómo encender la estufa esta que hay aquí. La primera cuestión es que conviene que no esté llena de ceniza y de hecho cuando la he limpiado ahora había una pasta de ceniza en el fondo que tapaba todos los agujeros por los que entra el aire. Con lo cual no me extraña que costara encenderla. Me ha costado mucho limpiarlo. He tenido que con una ganzúa sacar esta pieza. Aquí hay una pieza, vamos a ver, hay una pieza que es móvil, ¿la veis? Y abajo hay otra que es fija. Ahora, entonces, la he sacado, la he limpiado, he despejado los agujeros y hay que volverla a poner de forma que esta muesca que tiene aquí coincida con el palito que hay aquí. ¿Veis que hay un palito que se mueve con esta palanca de aquí? Entonces, se mete y una vez bien metida, al mover la palanca, si tiro de la palanca, se abren los agujeros. Entonces, aumenta el tiro. Es fácil de acordarse. Y si empujo la palanca, se cierran los agujeros. ¿Ves? Ahora ya no. Ahora no. Entonces, para encender el fuego, conviene que el tiro esté abierto al máximo. Y una vez ya está bien caliente y están ardiendo troncos un poco gordos, pues va bien cerrarlo y dejarlo lo justo para que la leña vaya ardiendo poquito a poco, dure más y es suficiente para que caliente. O sea, que ahora ya dejo el tiro abierto y vamos a ver cómo encenderla. Bueno, por cierto, aquí hay otra palanquita que pone más y menos. Me da la impresión de que esto está roto, que no hace nada. Supongo que debía ser el tiro de la chimenea o algo así. En cualquier caso, lo dejo a más para que la chimenea esté abierta. No sea que si no, se llene todo de humo. Dejamos el tiro abierto, decíamos. Cogemos papel de periódico. Va perfectamente. Hacemos unas bolitas. Tampoco muy apretado, pero lo arrugamos un poco. Y metemos unos cuantos papelitos de la fruta. Venga, uno más por si acaso. Luego, encima colocamos leña finita que esté bien seca. Que al doblarlo haga creque y se parta. Si está blanda, no cuesta mucho encenderla. O sea, hay que buscar leña lo más seca posible. Y la ponemos encima de los papeles. También, bueno, si no hubiera papel, se puede usar también directamente leña de esta, pero cuesta un poco más, o pajitas o cosas así. Bueno, las piñas también van bien. Se pueden poner, pues se pueden poner ya por aquí. Y encima vamos poniendo leña cada vez más gruesa. Primero hemos puesto esta fina. Venga, vamos a ponerle un poco más para asegurar la jugada. Ahora una piña. Bueno, si no hay piñas, tampoco es esencial. Y ahora, bueno, se ha caído fuera, es igual. Y ahora leña un poquito más gorda. O sea que de abajo hacia arriba, pues cada vez más gorda. Y eso sí, siempre que esté bien seca. Yo las pongo siempre alineadas. Hay quien dice que si, bueno, que si no corre tan bien el aire. Yo sé que hay un dicho que dice, palo en cruz no da fuego ni luz. Y es que si se ponen los troncos como suelen salir en los dibujos animados, unos para un lado, otros para otro, queda demasiado aire entre la madera y se escapa el calor y se escapa el calor y entonces cuesta más que abra. Y ahora ponemos pues alguno un poco más gordo. que quepa, debe ser, vale. Y finalmente, pues los más gordos. Bueno, los más gordos. Los realmente gordos va bien ponerlos cuando ya ha cogido bastante temperatura. Aquí he cogido alguno más gordo, pero tampoco demasiado. La cuestión es que el fuego del papel pues vaya subiendo para arriba, vaya calentando los demás. Bueno, ya hay una buena carga. Entonces, encendemos los papelitos. Bueno, va bien que se pueda acceder a los papeles de abajo. Si las cerillas están mojadas, mal asunto. Encendemos los papeles por abajo, lo más abajo posible y por varios sitios a la vez. No sé si tira muy bien. Yo creo que se puede cerrar para que no salga humo y se deja. Ahora lo mejor es no abrir ni cerrar hasta que haya empezado a coger temperatura y alberra. Y siempre que se abra, por cualquier motivo, hay que abrirla muy despacio porque si no, hacemos el vacío y traemos todo el humo para la habitación. Bueno, a ver. Han pasado tal vez tres minutos o cuatro. Esto ya está cogiendo temperatura. Voy a aprovechar para meter algún tronco más gordo para que dure. No he cogido los más gordos porque no hace mucho frío y si no me voy a asar. Abrimos despacito y fijaros que ahora ya nos sale humo prácticamente. Meto este y un gordito. Así conviene. Con el pincho este los agotamos. Yo siempre los pongo paralelos. Nada de palo en cruz. Y ahora ya lo podemos dejar así un buen rato. Incluso bueno, ahora esperaremos que empiecen a arder los gordos. Y cuando ya empiecen a arder los gordos cerramos el tiro para que no haya tanta llama porque ahora se está perdiendo bastante energía porque la llama se va para arriba y entonces conviene dejarlo luego con troncos gordos ardiendo con una llama más pequeñita que ya calienta más que suficiente. Bueno, pues yo creo que es todo. que es todo.